El sentimiento de ser padre, ¿qué significa? Es hermoso, uno... es algo que uno siempre lo busca o lo quiere tener en la vida. Yo tuve la suerte de tener dos hijos, hermosos los dos. Los disfruto y es una experiencia que no se compara con nada. Con nada. Podés tener un día malo en el laburo, en cualquier ámbito familiar, lo que sea, pero vos llegás a tu casa y tenés los nenes y es... y se termina todo. Es así de sencillo. Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina. Hoy homenajeamos a esos padres que disfrutan del deporte junto a sus hijos. Cada vez son más los padres e hijos que se unen en una misma pasión, en un mismo deporte, para compartirlo juntos, entrenarlo, competirlo, mirarlo y disfrutarlo. El hacer algo que te apasiona junto a un padre es una de las experiencias más increíbles y fructíferas de todas. El día a día, el ir a la cancha, las charlas de sobremesa, los consejos e incluso un reto deportivo siempre es bienvenido. Fútbol, básquet, tenis, atletismo, una cuenta innumerable de actividades que se pueden compartir y que provocan al público un aprecio diferente por ese lazo irrompible que se genera entre padre e hijo. Tal es el caso de Juan Manuel Fabi, un excelente jugador de básquet que no solo comparte la pasión por el básquet con Gianluca, su hijo mayor, sino que acompaña en cada partido a Estefano, su hijo menor, en su amor por el fútbol. Para mí el Día del Padre es el día más lindo del año. Para mí es más importante que el cumpleaños, que Navidad. Es el día que realmente me siento orgulloso de ser papá, de ser papá de ellos. Es lindo poder compartir con él, hablar ahora de las decisiones que va a tomar el club, de ahora la Liga Nacional, la NBA, poder hablar y entender mejor. Y si volvería al básquet, sí, ojalá poder jugar con mi papá. Para nosotros el deporte es parte esencial de nuestra educación. Nuestros padres lo hicieron conmigo y con mis hermanos y bueno, ellos por suerte también absorbieron eso. Ahora jugamos partitos de básquet, no me gana uno, tornaditos de triple tampoco, me divierto mucho más. Lucas Palacios es otro ejemplo de padre acompañado por sus hijos. Hace casi 30 años que Lucas se desempeña en las diferentes carreras que se realizan en nuestra zona, pero desde hace media década todo tomó un tono más nostálgico. Y es que desde entonces, Bauti, su hijo, un chico de 15 años que demuestra en cada competencia que nada es imposible, está junto a él. Para cualquier padre que hace deporte, tener un hijo que se enganche, que te siga, que te acompañe y viceversa, es muy lindo, es muy emocionante. Empecé a enganchar más que nada cuando lo acompañaba mi papá en las carreras, cada llegada, eso fue hermoso y lo sigo llevando del día a día. Nosotros nos disfrutamos mucho haciendo deporte y eso hace que uno con el laburo y las cosas diarias, por ahí uno va perdiendo tiempo con los hijos. Y bueno, esto nos ha hecho disfrutarnos más, compartir más horas del día juntos, entrenar juntos, eso como padre es impagable. Hoy saludamos a todos los padres en su día, a los que compiten junto a sus hijos, a los que no, a los que los incentivan a siempre ir por más, a los que están en cada tribuna acompañando no importa si hace frío o calor, a ese padre que está siempre presente y que te da energías cuando pensás que no podés más. Hoy te saludamos. Feliz Día del Padre. Hola papi, feliz día. Gracias por todo, por acompañarme siempre a todos los lugares donde fui, sea con fútbol o sea con básquet. Feliz día papá. Gracias por todos los consejos que me das de básquet, por todos los sacrificios, por llegarme a todos lados y por dejarme hacer lo que me gusta. Bueno papi, te mando muy feliz Día del Padre, a todos los padres del mundo también. Bueno, yo papi a vos te amo mucho, ojalá siga siendo así y bueno, ojalá poder compartir más carreras juntos. ¡Gracias!